Buenas noches y bienvenidos a un nuevo live, estamos en Black Ops, ya sabéis que si queréis Black Ops solo tienes que dar like y favoritos, subiré bastante, la verdad es que me gusta mucho este juego, yo creo que voy a seguir subiendo Voy con la Enfi con silenciador, me gusta bastante, es un arma poco común, de manera que poca gente se la pone Que realmente buena Que justo que nadie entra por ahí ahora Que mega puto justo Ahora ahí hay puta gente Pues os vais a cagar cabrones Mierda Eso si Esa yes Claymore Que dices, me has explotado de manera falsísima Me vienen 200 personas por ahí, segurísimo Me ajusto One claim more, two kills A ver Coño, coño Casi me puto mata Esto sin jugar parece, el chaval ese Eh, 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 eh Que hostia puta Que si me me joden A ver, porque hay mucha gente por aquí Estoy dentro del mamón Vaya Vayamosnos a sorprenderlo Por aquí Y los otros Parreando como cerdos Madre mía Si me ibas a matar Madre de la puta Mierda Faltaban dos Faltaban dos para los chuchos Puta sensibilidad, tío Se me olvida Lo van a subir Para así poder Matar más rápido Mover esto más rápido Este mapa es bastante bueno Para el Hewie Aunque parezca que no Lo es Créedme Bueno, si favorece el respawn Claro Cámara mismo ahora Desde aquí en muchas casas El respawn siempre suele ser bueno No muere No muere Y me lo tira Y ahora sí que muere Va Que Puta Mierda Puta sensibilidad Que la tengo el 200 No me lo esperaba Menuda puta rayada Están ahí todos Ahí La otra ventanita También Están arriba todos Me matan Por atrás Vamos a A Uirle Al que voy a disparar No muere Madre mía La cobaya humana Es la comadreja Me han dicho Hola Soy una comadreja Ahora coño Que cojones de mira Que cojones de mira Buscaré y buscaré Buscaré y buscaré tanto Que me mataran Eso lo sabe Angel Sanchez No, no No se va tanto Para tener mira Pero no la quiero Las mira raras Matan más No sé por qué Pero cuando te las pones Tú no Obviamente Sabes Ahora tienes que coger Del mega suelo Puta mierda Todo el rato Dando vueltas Me matará El más imbécil Lo sabía Lo sabía Que me mataba El más tonto Del juego Sabía Estaba mega claro Estaba mega Mega super claro Aquí me iba a pasar Una cosa Por el estilo No mueras Nunca jamás ¿Vale? Por fin Esto me ha acorralado Flechazo Endure face Y Flechazo Endure face Vamos a seguir Ya se va a acabar Última baja Última baja Última baja Última Oh Que pe... Puta mierda Me tienen que matar A mí el último Como un imbécil Bueno chavales Espero que os haya gustado Y Nos vemos En el próximo megavídeo Hasta la próxima Chao